Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos vecinos, para predicarles también allí el Evangelio, Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Jesús curó a muchos enfermos y expulsó a muchos demonios. Palabra del Santo Evangelio, correspondiente a este miércoles 13 de enero del año 2021. Jesús, después de haber estado en la sinagoga con sus discípulos, ahí era para escuchar la palabra de Dios, va a la casa de Simón y de Andrés, donde se encuentra que la suegra de Simón Pedro está enferma, tiene fiebre. Jesús se acerca, la toca, la levanta y le quita la fiebre. Aquí miramos una acción milagrosa de Jesús, una curación milagrosa. Pero también podemos nosotros descubrir, en esta situación, cómo el enfermo, en tiempos de Jesús y hoy, no solamente padece la enfermedad. Juntamente con la enfermedad hay otros males, de tipo espiritual, de tipo psicológico, de el ánimo que decae, la angustia que a veces se presenta, la limitación con que el enfermo se siente también de alguna manera marginado. La acción de Jesús, tomarla en cuenta, acercarse a ella, tocarla, y ayudarla a levantarse, hace posible, no solamente la curación de la fiebre, sino también le devuelve a aquella mujer su dignidad, su gozo, su entusiasmo, como ama de casa, para ponerse a servir. Ella ha recuperado su lugar, ella ha recuperado el gozo de lo que más disfrutan muchas veces las mamás, el poder servir, el poder mostrar su hospitalidad con generosidad y hacer que los que acaban de llegar se sientan a gusto, se sientan tomados en cuenta. La mujer ha recuperado la salud física, espiritual y psicológica. Después de esta curación milagrosa de la suegra de Pedro, Jesús continúa su camino y le acercan, dice el Evangelio, a muchos enfermos y a muchos endemoniados y Jesús curó a muchos enfermos y expulsó a muchos demonios porque nos presenta con su persona que el reino de Dios ya está aquí. Jesús no solamente enseña, no solamente predica, sino que hace realidad la salvación curando a tantos enfermos y liberando a tantas personas oprimidas por los males espirituales, físicos, psicológicos, que puedan llevar. Jesús viene liberando, Jesús viene salvando, el reino de Dios ya está presente. Podría preguntarse la gente de entonces de dónde le viene a Jesús ese poder de hacer milagros, de dónde le viene esa autoridad para expulsar a los espíritus inmundos. Y el Santo Evangelio de una manera muy sencilla, familiar pudiéramos decir, nos dice que al día siguiente, después de una larga jornada, donde todos los demás están todavía descansando, él muy de mañana se levanta, va y busca un lugar solitario para hacer un momento de oración. La oración como el encuentro íntimo, personal con el Padre Celestial es fundamental en la vida de Jesús. Él permanece siempre en continua unión con Dios Padre que lo ha enviado. Él y el Padre son una misma cosa. Él ha venido a este mundo para hacer la voluntad de su Padre. Por eso, los discípulos de Jesús también tienen que buscar siempre, como algo fundamental, el momento de la oración, el momento del silencio, el momento del encuentro con Dios. Que a nosotros el Señor nos conceda conocerlo, amarlo, servirlo, pero también vivir en continua comunión con Él a través de la oración para que también con nuestra vida podamos dar testimonio de la fe que profesamos. Que el Señor nos conceda participar de esta gracia. ¡Gracias!